Te cuento que a partir del día martes de esta semana, ya la municipalidad nos dejó habilitados, tomando protocolos en particular de cada uno de los restobar de acá de la ciudad, lo que nos permitió, bueno, ya como decía recién, estar abiertos. Independientemente de esto, durante todo este periodo, no dejamos de trabajar en lo que es vianda y delivery, pero no es lo mismo contar con el salón. Bueno, ya antes también ya habíamos ajustado los protocolos, pero hubo unas pequeñas modificaciones por parte de la municipalidad. Bueno, cumplimos y estamos trabajando. En cuanto a esto, bueno, vemos que hay alfombra sanitizante al ingreso, alcohol en gel para, bueno, la desinfección de manos, y vemos mesas muy espaciadas, se sigue trabajando con reserva previa. Con reserva previa, las mesas están espaciadas, si bien el salón nuestro nos permite una capacidad de 320 personas, ahora está acotado a 120, los 2 metros de distancia entre mesa y mesa. Como decías vos, también todas las medidas de prevención de alfombra, alcohol en gel, ya son de público conocimiento, no son novedades en ningún lado, pero bueno, estamos cumpliendo rigurosamente con esas medidas, ¿no es cierto? Bueno, vemos también que han abierto con todo. Además de todo este protocolo que acabamos de mencionar, hay excelentes promociones para que la gente se acerque a disfrutar de un exquisito menú aquí en el Resto Bar. ¿Querés nombrar de qué se trata? Sí, a ver, además de lo común que es la carta nuestra, la variedad de la carta, la idea también era tirar ciertas promos para incentivar a la gente que salga y pueda visitarnos. Hicimos un acuerdo con Cervecería Santa Fe, que nos permite para este fin de semana estar todo lo que es cerveza tirada en la línea Heinecker a un precio muy considerable, está a 40 pesos la media pinta, 80 la pinta, con una bonificación muy importante. Y también continuamos con la tradicional parrillada, que ya venimos implementando hace unos cuantos meses, con reserva previa, cada 15 días. La idea es que todos los viernes, cada 15 días, poder contar con este servicio y que la gente pueda disfrutar y al menos poder paliar esta pandemia que nos tiene un poco encerrado a todos. Cabe destacar que también continúan funcionando con el servicio de delivery, además de abrir las puertas del Resto Bar, la gente puede continuar pidiendo los números de teléfono o el WhatsApp y la comida se le lleva a su domicilio. Tal cual, se le lleva a su domicilio, no tiene ningún costo, llaman por teléfono al Resto Bar y automáticamente se empieza a trabajar para despachar la comida y tratar de cumplir de la mejor manera posible. Y también las viandas, que eso es... La verdad que tuvimos que readaptarnos en ese tema, no lo teníamos incorporado y bueno, por suerte nos permitió estos meses tener una buena movida. Bueno, es importante nombrar lo de las viandas porque realmente es un precio sumamente módico el combo que se arma por las viandas de lunes a viernes y hay una gran variedad de menús todos los días y no se repite absolutamente ninguna comida. No se repite y además tenemos una vianda estándar, una saludable y una vegetariana. Tratamos de atender las distintas necesidades de la gente porque siempre están planteando que se le puede modificar por alguna enfermedad, por alguna otra razón. Bueno, tenemos distintas alternativas que se hace, que realmente sea muy variada y semana a semana se va cambiando y consideramos que a un precio muy accesible. Alejandro, ¿van a estar trabajando aquí en el Resto Bar en horarios ampliados todos los días o cómo van a ser los horarios en los que estar abiertos? Los horarios arrancamos todos los días de lunes a sábado a las 7 de la mañana hasta la 1 y el domingo a partir de las 9 de la mañana. El horario de cierre de la 1 es dispuesto por la municipalidad. Bueno, muchísimas gracias y éxitos en esta nueva reapertura. Dale, muchísimas gracias a vos y esperamos a la gente que nos pueda visitar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!